Toy Story 4 se coronó este domingo como la mejor película animada en la entrega 92 de los premios Oscar, que ocurre en este momento en el Teatro Dolby en Los Ángeles, superando a su rival más fuerte, Klaus. Toy Story 4 es la última película de la saga y secuela de Toy Story 3 que cuenta la última aventura juntos de sus protagonistas de juguete, Woody Bufla y Tear. El filme, de Pixar Animation Studios y lanzado por Disney Pictures, fue dirigido por Jos Cole quien aceptó el premio en el escenario del Teatro Dolby. Toy Story 4 fue estrenada en 2019 y fue hecho por el equipo original de la primera película, estrenada en 1991, Tay Uno.